Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a las actividades que organiza el área de educación del Museo del Prado. Hoy tenemos una conferencia diferente a las que tenemos habitualmente en nuestra sala. Estamos sumándonos a la celebración del Gastrofestival y a la celebración de Madrid Fusión, que como saben que es estas semanas en Madrid. Y el Ayuntamiento, que es quien ha tomado esta iniciativa, quiere rendir homenaje a la gastronomía, no solamente desde el punto de vista culinario, sino también quiere que se relacione con otros ámbitos, como pueden ser el arte, el cine, la moda. Es una iniciativa que tiene como finalidad dar a conocer los principales atractivos turísticos de Madrid. Y en este caso nos encontramos ante uno de los mejores, el Museo del Prado, pero también la gastronomía va cobrando muchos enteros en cuanto a atractivo de los visitantes que vienen a nuestra ciudad. Todos sabemos, todos ustedes que son habituales, visitantes del Museo del Prado, saben que aquí se custodian muchas de las mejores obras de arte. Pero hoy les queremos acercar a otro arte, que es el arte culinario. Pero luego hablaremos, lo discutiremos, si la cocina es un arte o no es un arte. Y para ello hemos invitado hoy a Pepe Rodríguez Rey, al que tenemos que agradecer. Pepe Rodríguez Rey está liadísimo, está en 200 cosas a la vez, pero desde el primer momento, cuando le propusimos esta experiencia, pues siempre fue un colaborador. Yo voy, yo estoy, no os preocupéis, contad conmigo. Y la verdad es que eso es de agradecer, sabiendo lo liadísimo que está. Seguramente todos ustedes lo conocen, no necesita presentación, pero les voy a contar un poco sobre él. Fue discípulo de Martín Berasategui y uno de sus mejores aprendices. Ha sido capaz de crearse a sí mismo consiguiendo el reconocimiento de su cocina y reinvertiendo el recetario castellano manchego. Empezó a trabajar con 22 años y siempre ha tenido un gran espíritu emprendedor. Su restaurante El Boío, en Illescas, Toledo, es una muestra de su gran trabajo. Pepe Rodríguez elabora platos sin estridencias, de ejecución precisa, armónicos y son una fiesta para los sentidos, que precisamente es como habíamos querido titular esta conferencia, el placer de los sentidos. Ha conseguido la perfección en la cocina tradicional gracias a su trabajo incansable, utilizando en cada plato los productos de temporada para dotarles de un gran sabor y gusto, usando la calidad y la frescura como seña de identidad. Es un amante de la cocina dulce y por su gran elaboración y trabajo ha sido reconocido con premios como el de repostero del año 2011. Con gran prestigio en el mundo de la cocina, acumula premios que certifican la calidad de su trabajo. Premio Alimentos de España 2002 y el premio de Canter de Oro a la Mejor Carta de Vinos. Premio Nacional de Gastronomía 2010 junto a Elena Arzac, cocinero del año 2010 y repostero del año 2011, por la guía de Rafael García Santos, lo mejor de la gastronomía. También, en el año 2011, recibe el premio al empresario del año por el restaurante El Boío y su empresa dedicada al asesoramiento de empresas y restaurantes. Destaca en 1999 una estrella Michelin para su restaurante El Boío. Actualmente es conocido por todos nosotros como miembro del jurado del programa Masterchef. Y, bueno, pues me gustaría empezar e invitarle a que me acompañe en este hablar de cocina, que es a lo que hemos venido hoy, utilizando una frase que, según él, es la que mejor define su cocina. Dice, con lo mejor del mercado, las propuestas, las ideas y con nuestro personal manera de entender la cocina de esta tierra, queremos hacerle disfrutar. Entonces, yo invitaría a Pepe a que se venga aquí conmigo. A ver, esperemos, ¿qué le hemos dado ahí? ¿Se escucha ya? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mariví. Buenas tardes, Enrique. Buenos amigos, casi familia, o familia, lo debo decir. Entonces, un placer estar en el Museo del Prado. Y gracias por todas esas palabras y todos estos reconocimientos que, como se nota que lo había hecho un tecnócrata que lo ha sacado de internet, ¿eh? Porque sonaba todo un poco como muy frío, ¿no? Al final, un cocinero, sin más, ¿no? Y, bueno, cuando me propusieron desde el Museo del Prado, oye, ¿no te importaría bien si hablas? Pues tú hablas de cocina, lógicamente, de arte no puedes hablar porque no es lo mío y no sé. Pero ya ahí le haremos algo y hablaremos de cocina y nos cuentas tu visión de la cocina, de la cocina actual o de la cocina de que a ti te dé la gana. Oye, me brindé rápidamente y es un honor, no hay un placer, yo creo, poder hablar de lo que más me gusta, ¿no? Que es esto que practicas todos los días y que es lo que vives y lo que sientes 24 horas al día, que es el mundo de la cocina, ¿no? Entonces, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Paloma estaba muy nerviosa, debo decirlo, porque me han mandado 400 mails por donde empezamos la charla, ¿qué hacemos? Tú te la puedes preparar y tal. Y a mí, esas charlas preparadas, de cocina, guionizadas, donde no sabes si el público es profesional o no de la cocina, si entiende más o menos de cocina, no sabes si viene buscando una tarde porque le han echado de casa y viene a pasar un rato aquí o porque llovía y se han metido aquí o porque realmente les interesa escuchar qué ocurre en la cocina. Entonces, prefiero hablar libremente y no me preparo ningún guión. Y ella, nerviosa, pero ¿te has leído esta propuesta que yo te he podido pasar? No te preocupes, hablaremos de lo que nos gusta. Así que vamos a pasar una tarde agradable. ¿No es así, Paloma? Ya tranquilos todos y relajados. Gracias. Bueno, yo me gustaría, vamos, este bodegón es uno de los bodegones más exuberantes que tenemos aquí en el Museo del Prado, es un pintor flamenco. Se oye poco. Se oye poco. Bueno, utilizaremos los cuadros más que nada como pie a plantear esta charla. Entonces, bueno, a Pepe no le gustaba esta pregunta, pero yo se la voy a hacer porque no se oye. El micrófono falla. ¿Cuál es el primero? Ya, se escucha bien, ¿no? Si no, cojo este. ¿Cojo este mejor? ¿Sí? ¿Ahora mejor? Bueno. Entonces, viendo este cuadro, nosotros nos deleitamos. ¿Cómo nos proponéis vosotros desde la cocina deleitarnos con el plato que nos presentáis, con las propuestas que vosotros nos hacéis? Bueno, Paloma, debo decirte que viendo este cuadro, 1642, como se cuidaban algunos en esa época. En el 2014, en muchas casas, en muchos restaurantes no se come así, con bogavantes, faisanes, liebres, corzos, no sé qué aves por ahí, frutas. O sea, esto era de, gracias a Dios, hemos cambiado y hemos cambiado mejor. El cuadro es una maravilla, pero a esta comida seguro que no accedía la gran parte de la población. Esto estaba seguro que pintado y representado para cuatro de las altas esferas. Los reyes y los cuatro que le seguían en el séquito, seguro. Yo creo que la suerte que hoy podemos tener es que cualquiera, entre comillas, y siempre con mucho respeto, puede acceder a un restaurante de alta cocina donde aparezca bogavante, donde aparezcan todos estos elementos. Y, bueno, la pregunta clave es, yo no creo que los cocineros sean artistas. Yo lo siento así, yo creo que los cocineros somos artesanos, lo tengo clarísimo. Hay algún cocinero que se siente artista, y hay que respetarlo. Y hay gente, periodistas o incluso profesionales del medio, que piensan que la cocina es un arte. Bueno, yo no lo voy a discutir, hasta ahí no me voy a meter. Pero es verdad que aquí uno visualmente, sin saber mucho de pintura, pues ve los colores y ve la realidad, y a lo mejor incluso está viendo a este ave tan fastuoso que le viene, cómo puede un tío pintar esto, cómo es posible, y uno se recrea, ¿no? Sin saber de pintura. Sin embargo, en cocina, cuando nos profundizamos un poco en la cocina y cocinamos la cocina tradicional, esa que hemos tomado toda la vida de críos y la que ha pasado o que pasaba entonces de abuelas a madres, de madres a hijas, pues reconocemos rápidamente, ¿no? Y aquí reconocemos, pues eso, una pintura majestuosa con unos colores muy vivos. No voy a hablar de arte porque tú me dirás, Pepe, ¿qué estás diciendo? No, mira, otra de mis propuestas era la comida, igual que el arte entra por los sentidos, ¿no? Entonces vamos a utilizar unos cuadros, una serie que también tenemos aquí en el Museo del Prado, que es la serie de los cinco sentidos que pintan Rubens y Bruegel. Rubens se encarga de hacer las figuras, Bruegel se encarga de hacer el resto y evidentemente este es el gusto. Cuando nos ponemos a comer delante de un magnífico plato, pues está clarísimo que el gusto es uno de los sentidos más involucrados. Pero luego, sí. Sí, sí, pero, claro, el gusto sobre algo que tú hayas probado. Y porque yo me imagino que haciendo un paralelismo con la pintura, todo el mundo no va a sacar las mismas reflexiones viendo un cuadro o viendo otro. Va a depender del nivel cultural y del nivel... No será lo mismo lo que veamos nosotros que lo que veas tú en este cuadro como profesional del arte. En la cocina pasa igual. No todos vamos a ver lo mismo ni vamos a sentir lo mismo dependiendo el nivel que tengamos de haber ido a restaurantes, de comer, de evolucionar. Aquí esto es un clásico, digamos, ¿no? Es una pintura muy entendible, con muchos colores, con productos muy vivos, muy entendibles. ¿Y en la pintura disfruto solamente con la vista? Bueno, probablemente no. ¿Intervienen más sentidos? ¿El del tacto no? Pues no me dejéis tocarlo. No, no. Bueno, tenemos ahora una exposición que sí se puede tocar. Una exposición accesible. Que es para invidentes. Pero normalmente no se puede tocar. Lo normal es que no me dejéis tocar el cuadro, con lo cual el tacto, ¿no? Me puedo acercar más menos y... Pero como no lo pruebo, el gusto tampoco, ¿no? La vista es la que me va a dar... Yo creo que la pintura es la única. No, es la única, ¿no? Porque el oído tampoco lo puedo arrugar ni puedo hacer otra cosa. Es verdad que en la cocina se intervienen todos estos sentidos. El gran parecido con la cocina, al principio, un plato es lo visual. Lo primero que nos va a llamar la atención. Pero a veces incluso un plato feo puede estar extraordinariamente bien ejecutado. Y puede ser feo a la vista. Es verdad que primamos, intentamos que los cuadros estén... O sea, que los platos estén como muy ordenados, que sean muy visuales, que sean muy bonitos. Que hay una estética, lógicamente cuidamos eso también. Pero a veces hay estilos de cocina donde eso no se cuida tanto. Es muy puntual. Solamente es un elemento y un trazo. Y no es bonito, pero está muy rico. Bueno, pues seguimos con algunos que ya has mencionado. La vista, a tu modo de entender, es el primero que llega. Antes, incluso... Bueno, a tu modo de entender, yo creo que el de todos ustedes también, antes que el gusto. ¿Y el olfato? Sí, claro. Es que el olfato interviene, y ya no te digo en el mundo de la cocina. Los platos se ven, los platos huelen, los platos saben. O sea, el olfato es fundamental. Incluso a veces los cocineros en determinados estilos de cocina, pues provocamos que haya sensaciones olfativas más potentes o menos. Si hubiese un someliero, le diría, bueno, fíjate, un vino sin nariz, no existiría. El vino tiene nariz, sobre todo, además es lo primero. Pero me interesa, sobre todo, de la cocina resaltar muchas más cosas. Este paralelismo que podemos hacer con los cuadros y tal, está muy bien. Pero la pregunta que yo tengo al público, ¿ustedes creen que la cocina, si han visitado restaurantes de alta cocina, la cocina es un arte? La cocina de ahora sí. Y la que hacía mi madre no. Más artesana. Y yo cocino con las manos todavía. Bueno, pero me imagino que los pintores utilizarán una tecnología diferente a la que utilizaría este señor Rubens en 1617, ¿no? O ha variado muy poco. Bueno, han surgido nuevos pigmentos. En la pintura, vamos, en el arte moderno, pues tenemos la fotografía, las performances, no es todo tan manual, tan enfrentarse el pintor con el lienzo como se hacía antes en esta época. Pero la cocina sigue siendo, y es muy artesana, aunque tengamos los mejores aparatos con la tecnología punta última. Me va a facilitar, pero todavía tengo que tocar el cordero. Tengo que tocar el pescado, tengo que tocar la salsa. La tengo que ver, la textura. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los pintores, el que llegase el reconocimiento de artistas costó mucho en que se les reconociese y ellos mismos lo reivindicaban. Y yo creo que también en el campo de la cocina, pues en los últimos años se está viendo, de hecho ya los cocineros son chef, en la mayoría de los casos. Bueno, chef es una palabra que es francesa, pero al final es cocineros. Estamos en España, con lo cual podemos llamarnos cocineros tranquilamente. También me interesa un poco el tema de la formación del artista, pues yo creo que se puede relacionar un poco con la formación de los, o sea, la formación de los cocineros con la formación de los pintores. Al principio, pues era algo que venía más de tradición, de padres a hijos, heredaba, entraban en los talleres cuando tenían 10 años, se iban formando, los cocineros pues también, luego ya en el siglo XVIII se abren las academias, ya reciben una formación más teórica. En el caso de los cocineros, ¿se puede ser cocineros sin ir a una escuela de hostelería? Aquí tenéis el caso. Yo no he pasado por una escuela. La escuela era la de mi madre y la de trabajar con otros profesionales. El oficio de cocinero es relativamente joven. Los cocineros, o el oficio de restaurante, no de cocinero. Los restaurantes se montan cuando en Francia los reyes son decapitados y los grandes cocineros de la aristocracia y sobre todo de los reyes se quedan sin trabajo y, como no saben hacer otra cosa, a la vez que cocinar montan sus pequeños lugares de oficio y nacen los restaurantes. Claro, el pintor... No había escuelas de hostelería. Me imagino que aprenderían todo como aprendían antes, del padre a hijo, o se iban a este señor, pero no había una escuela como tal. Hoy hay una escuela de hostelería en casi cualquier pueblo. Han aparecido como setas. Vamos a ver dónde acabamos con todo eso, lógicamente. Pero, ¿quién dice que esto es arte? Este siglo a mío. A mí eso me... Me preocupa. Cuando vemos un cuadro... Claro, yo veo esto... Y, ojo, vaya artista. El problema es cuando vemos un lienzo blanco y dos trazos. Porque eso es arte también. O es arte también, claro, ¿por qué no? Si está pintado igual. Si he utilizado lo mismo. Pigmentos y pincel. ¿Cuándo es arte? ¿La cocina es un arte pro? ¿Por qué? No se puede subastar. No se puede subastar. Es efímero, porque es un arte muy efímero también. Sí, pero perdura en el tiempo. Cuando uno come muy bien y recuerda un plato, aunque uno lo haya ingerido, y es un arte efímero porque te lo comes, uno siempre tiene esa sensación, oye, recuerdo este plato, recuerdo... A mí me ocurre. No comparten muchas personas. Solo comparten el que lo come. Ese cuadro lo podemos compartir mucha gente. Pero la... O sea, es un acto personal. Y por eso no puede ser arte. Porque como... Hoy por hoy no. Cuando comamos todos colectivamente, del mismo plato sí. No, no, yo pregunto, ¿eh? Pues claro. Yo creo que la pintura es un oficio escogido. Sin embargo, comer, comemos todos y todos utilizamos en casa. Sí, 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 pero... No, 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 no. Tenemos que comer por necesidad. Lo sabemos. Pero entonces yo opino que todos tenemos... Podemos llegar a tener el arte en las manos. Sin embargo, la pintura... Hoy una cocina para quitar el hambre. No, no. Yo creo que se tienen ciertas habilidades y se puede tener más imaginación para combinar elementos y un sentido de... Igual que tener nariz, tener olfato, para saber combinar elementos y dar el punto adecuado. Que no todo el mundo lo tiene. Porque cuando te dicen... A veces de una forma peyorativa lo de artista es como una persona que vive en un submundo y que no le interesa el mundo real y que incluso no le interesa el dinero. Los pintores... Este señor, que yo no lo conozco y tú eres la profesional, ¿trabajaba por dinero? Sí. Sí. Y más Rubén. Sí. ¿No? O sea, que eso de... No, era un bohemio, era un artista... No, no. Eso es una cosa... Pero yo creo que no te ha dado la clave porque si alguien define algo, una actividad humana como artística... Sí. Ya estamos hablando de arte. Claro. ¿Y qué falta para decir que la cocina es arte? ¿Que alguien lo diga? Es posible que si alguien lo dice, si alguien lo dice, si alguien, por ejemplo, como usted, aplica su genio a mezclar elementos y a obtener una obra diferente, yo creo que puede estar creando arte perfectamente. Quiero decir, no toda la pintura es arte... Hace tres minutos no era arte. Pero ahora sí me esfuerzo y busco aquello y me esfuerzo no solamente en dar de comer por esa necesidad que usted me decía que tenemos que comer todos los días en casa, ¿verdad? Un ama de casa no es un artista. Yo creo que sí. ¿Para su casa sí? ¿Y para mí no? O sea, yo no puedo ir a casa de esa señora que me ha invitado y decir usted es un artista. Una madre es... ¿Y cuál es el concepto de artista? Claro. Es que esto me preocupa. ¿A qué llamamos artista? A ver, si en el siglo XVI, XVII, obviamente había las agrupaciones, por ejemplo, gremiales, ¿no? Entonces, bueno, pues eran artesanos los pintores, pintores y otros gremios. ¿Eran artesanos? Eran artesanos. Ellos luchaban por ser artistas. ¿A qué llamamos artista nosotros hoy en día en el siglo XXI? ¿A qué llamamos artistas? Pero luchaban por ser artistas. Sí. ¿No les valía con ser artesanos? No. ¿Por qué? Porque no tenían el reconocimiento de la sociedad. Ah, vale. O sea, el reconocimiento de la sociedad. Entonces, los cocineros ahora ya somos artistas. ¿Pero cuál es el concepto? Porque esto ya lo tenemos. Reconocimiento de la sociedad. Nos conocen, salimos en la tele, vamos a programas de radio, nos llaman al Museo del Prado. Yo soy un artista. ¿Es justo o no es justo, por ejemplo, si hacemos el paralelismo con el fútbol? ¿A ti qué te gusta el fútbol, por ejemplo? Hasta hoy. Ronaldo es artista, Messi es artista, es un artista del balón. Hace cosas con el balón únicas, ¿no? ¿Son artistas estos señores? Pues no lo sé, depende, depende. No. Hacen algo que no hacen los demás. Tienen esa habilidad. Claro. ¿Eso no es un artista? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo creo que en el concepto de artista interviene una cosa que es fundamental, que es la individualidad de la persona y eso es algo por lo que tú te diferencias del resto de las personas que cocinamos. Yo cocino... Messi y Ronaldo se diferencian del resto. Yo cocino como hace mi madre unas lentejas y hago lo que puedo para salir del paso, pero me imagino que tus lentejas son maravillosas. Entonces, yo soy un artista. Entonces, tú estás preocupándote porque tus lentejas se desarrollen según una creatividad personal que yo ni siquiera estoy intentando, que simplemente intento de hacer una comida para que mi familia salga del paso ese día y se alimente, pero no busco creatividad en mi forma de trabajar, simplemente en dar de comer a mi familia un día. Claro, tiene que haber... Tú haces de tu trabajo un oficio que cuidas y creativamente interviene la creatividad, tu propia imaginación y eso te individualiza y te separa del resto de los cocineros que forman parte de tu gremio, de tu sector profesional, con lo cual todo el mundo a ti te identifica con un tipo de comida concreto como a Rubens con un tipo de pintura y a Van Gogh con otro tipo de pintura. Sí, pero me ha gustado mucho lo que decíais antes que los artesanos querían ser artistas. Claro, porque ahí entra el concepto de individualidad, se reconocen como personas diferentes, no como un grupo de trabajadores que todos responden a unas mismas pautas, porque cuando uno es un artesano trabaja o en esa época trabajaba como su maestro y tenían que reproducir el mismo proceso laboral. Pero eso pasa en la cocina, uno empieza reproduciendo lo que sabe del restaurante donde venía. Yo los primeros platos que hacía eran los de mi madre y los de Martín Berasategui, claro, eran mis maestros más cercanos. Pero luego yo evoluciono y hago la cocina que a mí me gusta, interpreto la cocina que yo creo, que yo quiero, que más me gusta, la que siento. Claro, ya lo haces diferente. ¿Ya soy artista? En realidad sí, porque le estás poniendo tu personalidad y tu forma diferente de trabajar. No. No, yo creo que sí. Estás creando, eres... Eso es, soy un artista. Dígalo usted alto. Pero creas... ¿En lo tuyo sí? ¿En lo mío sí? ¿Creo que sí? No. ¿Creo que sí? Crear con inclinación, por ejemplo, representar bien un plato. ¿Ya está? ¿Soy un artista? Bueno, está claro que la línea es difusa y es tal. Lo que sí que es cierto es que es verdad que yo creo que como hace... Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. No cabe duda. Es muy subjetivo. Y como hace no sé cuántos ya años que decía este hombre que querían ser artistas, hay cocineros que quieren ser artistas o se sienten artistas. Yo no es mi caso, ¿eh? Yo estoy encantado con ser artesano o con ser cocinero, simplemente. Lo que sí que quiero es dar placer a través de mis platos. Yo me imagino que eso se creía a lo que querrían estos señores, ¿no? Que su obra perdurara y quedara ahí diciendo oye, lo que quiero es que te recrees con lo que acabo de pintar para que dure o no o para ganar dinero. No lo sé. Era un medio de trabajo, ¿no? Era un medio de trabajo. Y tenía otra finalidad. ¿Cuál? Porque yo creo que pensaban estos señores en esa época cuando estaban pintando que acababan sus cuadros en el Museo del Prado o del Louvre o de no sé qué. No, no. Ni muchísimo menos. Tenía una función decorativa y punto. Una función decorativa para que alguien lo colgase ahí en la iglesia de su... Que eran normalmente los que más pedían o palacios o tal. O sea, al final hay tantas cosas y tantas variantes que pasan con el tiempo, ¿no? Que te hacen llegar a pensar que un cocinero puede ser artista. A lo mejor no estamos en el momento. Todavía es pronto. Falta más tiempo. Es verdad que el reconocimiento del oficio de cocinero de los últimos 30 años de este país sobre todo de España ha sido muy grande. Se ha posicionado. Es un oficio bastante reconocido. Era un señor que aparecía debajo de una cocina de carbón donde no tenía salida, donde lo que se comía casi no era lo importante. Era lo que se servía y lo servía la sala que eran realmente los que representaban todo el restaurante y el cocinero no era nadie importante, alguien que tenía que hacer ese oficio y tal. Sin embargo, jolín, hemos salido a la palestra y estamos, cocinamos, hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos gusta. Había una frase preciosa de Santi Santa María y yo siempre esto lo digo con toda la humildad del mundo, porque yo vuelvo a repetir que me siento cocinero, sin más, no quiero más títulos, bastante líos tiene la vida. Pero cuando era mucho más joven este libro que él editó, que es el libro de cocina de los últimos 20 años más bonito que he leído, La ética del gusto, Santi Santa María ponía no cocino para alimentar, cocino para emocionar. Y yo, leyendo eso, me vi reflejado y dije, esto es lo que yo estoy intentando hacer, pero no era capaz de haberlo escrito, yo era mucho más torpón, no había estudiado lo que había estudiado Santi, pero me vi reflejado en ese libro y dije, claro, yo no estaba yando ya de comer para quitar el hambre de los que venían alrededor de casa o los que trabajasen alrededor, yo estaba haciendo una apuesta diferente, personal, disparatada o no, pero era la mía y cuando leía aquello dije, esto es, y claro, yo estoy intentando hacer algo para que la gente sienta otra cosa, no para quitarle el hambre porque era la una y media. Ese es un punto en común de la pintura y la cocina, nos transmiten emociones. Claro. Entonces somos artistas, coño. Ah, díganlo ustedes, joder, están ahí cohibidos. Señora, ¿queda claro ya? Usted sigue sin tenerlo claro, vamos a ver si al final la voy a convencer o no. No, porque primero me tengo que convencer yo y no estoy convencido tampoco. Pero también un traje produce emociones, un vestido, y eso es arte. Sí, la moda. Pues la moda también es arte, sí, sí, sí. Yo creo que antes que los cocineros. Los modistas reclaman su arte. Por favor. Pero es que estos señores tenían mucho ego, no querían ser artesanos, querían ser artistas. Y luego con el tiempo, ¿no? ¿Cuándo se... ¿Cuándo? Porque, no sirve que Rubens y que el greco digan, yo soy artista, joder. No, eso no sirve. Sí sirve, pero ¿cuándo hay un momento clave, si es que existe? No fechado el 1 de mayo del 1000, tal, que ya la pintura es un arte. ¿Alguien tuvo que decir algo? ¿Existe? ¿Sabemos? Porque yo me imagino que esos principios de estos pintores era por dinero, era para rellenar un hueco en un palacio que se lo había encargado el conde de no sé dónde o el señor de turno o quien fuese. Cobraban religiosamente, además cobrarían bien porque para esos... Yo me siento artista y lo valgo, pero todo el mundo el pueblo llano no disfrutaba de esto, ¿no? ¿Cuándo han empezado a disfrutar de todo esto? Cuando se han abierto los museos. Cuando se han abierto los museos. Y entonces ya estos señores son los artistas. Porque el fenómeno... ya no es un igual considerado que no murió el aco y que no murió multimillonario. O sea, es que el fenómeno de artista no era lo mismo, ¿no? Bueno, en el siglo XVI en Italia y en Flandes ya sí se les tenía en otra consideración. En España es todavía en el siglo XVII cuando los pintores están reivindicando esa... Es que en Francia hace 80 años, 60, 50, pues un cocinador francés es una persona importante. En España no. es un problema de tiempo y es un problema de que la gente acepte y asimile tiempo. Vale, hoy no lo somos. Usted necesita envejecer un poco más para... Yo creo que esto es demasiado subjetivo que podemos ir avanzando un poco porque si no no vamos a salir de aquí porque esto es un debate que cada uno tiene su opinión y... Leonardo fue reconocido como cocinero o pintor. Leonardo es que era hacía de todo. Hacía de todo, ¿no? Ese sí que es un artista entonces. Hacía de todo. Otro de los paralelismos que a mí se me ocurre así un poco hilar entre las cocinas, la cocina y la pintura es que, por ejemplo, Rubens era uno de los pintores que trabajaba con un equipo digamos de ayudantes en este caso pues sabemos que Rubens hace las figuras Bregel hace el resto pero en el taller de Rubens pues aproximadamente debieron salir más de 1800 pinturas él lógicamente no se podía ocupar de todo. Tenía un montón de ayudantes que cada uno estaba especializado uno en las telas otro en las manos otro en los pájaros otro en las guirnaldas de flores en la cocina ¿os pasa algo así? ¿tenéis definido qué valor tiene el maestro? Me interesa muchísimo lo que acaba de decir porque estuve en Logroño hace tres meses con un periodista gastronómico y estábamos enzarzados como estamos casi usted y yo ahora que sí, que no que sí, que no que el cocinero tiene que estar en su cocina sí, claro pero yo en mi cocina somos 17 cocineros tengo 17 ayudantes yo no puedo pasar todos los platos hoy he dado 60 comidas si cada menú degustación tiene 20 cosas 6 por 2 12.200 cosas yo no podría hacer todo necesito mis ayudantes y este me hace los postres este me hace los pescados este me hace las carnes y tal yo a veces ni toco el fuego bastante tengo con ordenar y cantar las comandas para que haya un orden pero el artista eres tú de tu cocina yo soy el que imprimo la filosofía claro el que quiero este estilo más cercano más a mi tierra porque me encuentro más a gusto porque es la manera de yo entender la cocina porque es la manera de yo mejor expresarme pero y este señor quiere que yo esté allí las 24 horas o sea si yo hoy no estoy en el restaurante no hay ningún problema si hay un equipo que tiene asimilado el concepto y el estilo o es que alguien se piensa cuando hablábamos de la moda que Armani le cose el botón a uno cuando se compra el traje y porque tengo yo que estar 24 horas al pie del cañón porque es que si no no se come igual decía este periodista gastronómico decía que sabía de gastronomía y hace ya no sé cuántos estos señores ¿no? tenían un equipo como tenemos hoy en cocina lógico y normal si lo importante es la línea el estilo el perfil de lo que tú quieras dar a tu cocina más barroca menos más moderna menos más pegada a la tierra menos donde tú te encuentres más a gusto lo que tú quieras reflejar lo que tú quieras transmitir a tus comensales lo que tú sientas para poder hacer esa cocina eso tu equipo lo asimila y al final hay una manera de hacer bastante industrial incluso bueno tenemos todo como muy con mucho método ya ahí construido para poder dar un servicio a 60 personas en dos horas y media si no es imposible o sea que hay mucha similitud no cabe duda yo quería hablar vamos a seguir saltar la serie de los sentidos y pongo aquí dos bodegones un poco por ver la diferencia entre en dos bodegones que son los dos del siglo XVII un bodegón flamenco y un bodegón español más o menos de mediados hacia los años 30 del siglo XVII los bodegones españoles son muchísimo más austeros que los bodegones flamencos y bueno pues esto no deja de sorprendernos quería también pues hablar de la importancia de los ingredientes de un poco en relación con los pigmentos los pintores pues utilizaban pigmentos muy ricos evidentemente dependiendo de la calidad del pigmento que utilizaban es el resultado de la obra final o es gran parte ¿y la austeridad esta de la pintura española yo pregunto yo esto soy neófito ¿venía dado por cómo estaba España en ese momento? no tenía nada que ver pues claro yo aquí veo Manojo Cardos una perdiz ahí que no es una perdiz o un no sé qué y dos racimos de uva joder más triste magnífica la pintura en sí ¿no? seguro pero el otro era maravilloso maravilloso y esto era por el momento en el que estaba la sociedad o no tenía nada que ver es probable España en este momento o ya se había adelantado alguno al tiempo y había quitado ese barroquismo y había hecho algo como más minimalista no porque esto en cocina se ocurre los restaurantes de cocina todavía no hemos dado con el adjetivo adecuado para andar los periodistas gastronómicos como locos después de la nobel cuisine francesa neocucina francesa española nobel cuisine pero como ya es un término medio francés no lo queremos utilizar molecular hay 118 disparates de estas que todavía no saben ponerle el nombre pero claro cuando veo esto y digo un restaurante de alta cocina donde todo se ha hecho tan pequeño más estrecho más fino más con un trazo de sabor muy fuerte te quiero decir muchas cosas no hace falta utilizar todo ese barroquismo de tantas cosas puestas en un plato más concentrado todo con menos te digo más esa cosa del minimalismo sin caer en lo de mínimo y malísimo ¿vale? ¿ustedes van a restaurantes de estos de alta cocina? joder vaya publicito que me ha distraído ¿eh? ¿y a qué esperan? ¿y a qué esperan? ¿perdón? ¿los precios? ¿que no lo estén tocando con las manos? bueno pero eso se toca con pinzas ¿no? con pinzas claro vaya bueno pero a ti lo que te gusta es reinventar la cocina tradicional vaya lío tú no eres de la línea minimalista no sé si es lo que me gusta es lo que siento o es lo que he aprendido o es lo que he visto y es mi madre hacía la cocina popular pues la que se hacía hace 30 años que se sigue haciendo hoy guisos populares pero claro también la concepción de cuando montó el restaurante era otra a la que cogieron sus hijos lógicamente y la visión es otra y yo no puedo cocinar como cocinaba mi madre yo cuando doy una charla de estas de cocina la gente luego me quiere quemar porque digo yo cocino mejor que mi madre claro mi madre cocinaba muy bien pero cocinaba con dos dedos de grasa pero cocinaba extraordinariamente bien claro es que no sabía lo que era el aceite de oliva virgen extra por ponerle un ejemplo si es que no existía había una cosa llamada un aceite y con eso aliñaba y con el vinagre que yo utilizo para limpiar las planchas que muchos de ustedes también lo utilizan para aliñarse la salada y ese lo utilizo yo para aliñar la sal para limpiar una plancha utilizo un vinagre que viene de vino no sé qué con tantos años y tal porque con eso con cuatro gotas me aliña perfectamente y utilizo el mejor aceite oliva virgen extra que haya en el mercado porque creo que eso es un producto y un elemento único y extraordinario y esto mi madre no lo conocía con lo cual si cocino con su gusto y encima con técnica actual quitándole los dos dedos de grasa porque mi público ya no tiene que ir al campo a trabajar viene a disfrutar y a pasar tres horas sentado sin ningún problema todo ha cambiado lógicamente y es verdad que los grandes pintores buscaban los movimientos de donde fuera y traían lo último en tal y traían el lienzo de no sé dónde porque era aquello único bueno eso hacemos los cocineros actuales ya no nos vale cualquier pimienta tiene que ser la de Sichuan es que cuando echamos una rojita de pimienta Sichuan la cosa cambia ¿y cómo dais paso a esos nuevos ingredientes? es decir ¿los probáis vosotros antes? sí primero los probamos lógicamente pero de una forma natural la verdad es que en los últimos años en España pues si hemos hecho los cocineros o han hecho los cocineros una gran cocina es porque la apertura que ha habido en los últimos 40 años en España ha sido extraordinaria para todo las comunicaciones la gente que ha venido de fuera y nos ha enseñado los productos viajan con mucha rapidez y a mí es más fácil a veces conseguir un buen foie gras de Francia que 6 kilos de tomate buenos de mi pueblo bueno y eso hace que la cocina cambie a una velocidad extraordinaria y es lógico a veces el público no está no viajamos a la misma rapidez los cocineros que el público por eso a veces también estamos un poco apartados y entenderíamos incluso algunos artistas de pintura que se sintiesen acorralados o diferentes o únicos porque no pintaban para todo el mundo y nosotros los cocineros por desgracia pues no cocinamos para todo el mundo pues pasa vamos más deprisa avanzamos más deprisa que lo que la sociedad demanda por eso a veces cuando la gente va a tu restaurante hay muchas cosas que no entiende y a mí me parece si esto es lo más elemental del mundo claro para mí yo lo veo como una transformación lógica y normal de lo que debe ser mi trabajo pero claro el cliente no está en la misma sintonía que tú porque no es tan viajero cuando viene el cliente viajero que se recorre todos los restaurantes del mundo y tal la sorpresa es menos cuando aparece el cliente que no está tan informado o tan avezado o tan disfrutado en este tipo de restaurantes pues a veces hay hasta rechazo incluso te dice que no le gusta y porque no lo tienes que respetar aún yo sabiendo que digo está extraordinariamente bueno sí pero está bueno para mí y por ejemplo desde que os inventáis un plato hasta que lo servís hay mucha improvisación mucha rapidez o lo maduráis mucho bueno también va a depender del plato pero yo creo que se maduran yo siempre utilizo a buenos amigos que vienen por el restaurante a menudo para que hagan de conejillo de indias porque lo tienes más o menos perfilado se lo das pruebas tú ya le tienes en la cabeza a mí no me hace ya tanta gracia cocinar hace muchos años lo que me gustaba era cocinar y estar en la cocina y eso de pica saltea eso era las doce de la noche extraordinario se me pasaba el tiempo volando y ya no estoy en esas cada vez cocino menos pero lo que no se me va es qué voy a hacer para el verano esto es lo que me tiene loco esto es lo que me tiene vivo poder pensar qué platos estar dándole vuelta estoy aquí ya pensando y estoy viendo aquí coño qué idea mira un detalle a lo mejor tal para la carta de verano esto es lo que me tiene vivo pensar qué voy a hacer dentro de cuatro o cinco meses pues en eso retomamos la creatividad de los artistas es decir no estás haciendo una cosa mecánica de repetir las mismas lentejas todos los días sino que ya estás haciendo las lentejas que estás haciendo pero ya estás pensando qué vas a hacer más adelante entonces ahí damos paso a esa creatividad entonces soy un artista yo creo que sí tengo aquí a una señora que me está pidiendo hablar no no si no necesito el micrófono suelo decir que más que artistas yo creo que sois químicos sois alquimistas eso es una mezcla de sabores ya ha puesto usted otro adjetivo lo que le faltaba a los periodistas es que un cocinero es un químico en realidad y un pintor un pintor no o solamente coge rojo verde y negro que no nos vamos a poner de acuerdo pero no nos vamos a poner de acuerdo pues a lo mejor hay algo de aquí está más relacionado con la ciencia yo creo que con el arte pero tú sabes que los pigmentos se los compraban a los químicos en aquella época no se los hacían ellos y los compra bueno pero pero no sé yo tenía idea que hacían bueno si la cosa es liar yo me gusta mucho tocar las narices y por eso yo pregunto que me gusta mucho tocar las narices y por eso la chucha a usted para que suelte y para que diga el señor yo creo que en la historia del arte esto tiene una fecha como decías tú quiero decir antes del renacimiento el pintor no era artista ¿por qué? porque tocaba porque ya desde Aristóteles y Platón la materia es pecado la materia emociona la materia da gusto al cuerpo o sea que el tocar ya era malo entonces el artista tocaba con el pincel con bueno hay artistas que ahora que no tocan porque lo importante es la espiritualidad tú creas con el espíritu o con la materia o con las dos cosas hay una pregunta profunda de las que no me hacen todos los meses dos o tres así cuidado por eso los pintores ya se cabrearon y dijeron queremos perras que es lo que tú decías entonces pues tocamos que queremos que nuestra individualidad la creatividad pero además además damos información del otro mundo a través del arte para ti es más sencillo todo de lo que parece sí verdad yo puedo decirle que yo me levanto todos los días y a mí la creatividad es lo que me tiene loco y para mí la creatividad es un estado un estilo un estado y hay cocineros incluso que esto lo cuentan yo le sigo en el twitter a Ferran Adrià que es un genio único y el hombre siempre está lanzando últimamente muchas preguntas de estas ha dicho no sé qué fulano de tal en Alemania el último de esto tal que la creatividad es no sé qué y se empieza a soltar bombas de estas porque claro no hay una esto es creatividad solo yo creo que todo hay que tomarlo con un pulso mucho más sencillo yo desde toda la sencilla del mundo y toda la humildad le he explicado lo que yo hago para cocinar hice un pescado hacia los callos de mi madre reproducía pero yo veía que había algo que me hacía sí pero necesito algo más quería hacer algo más ya había visto esto y tal pero yo creo que puedo darle la vuelta a esto no sé por qué pero quién me mandaba a mí darle la vuelta si las cosas están bien como están pues hay algo ahí que no tiene explicación o sí la tendrá para que la quiera dar que te hace que sabes que puedes hacer algo diferente todos los días quizá porque tengo la suerte de tener un trabajo que es así que me lo permite entre comillas pero no sé a qué atiende eso es una manera de vivir a mí es lo que me produce felicidad no y además por qué por qué sentirte menos importante que un artista quiero decir un artista un escultor un cocinero un campesino quiero decir esto es la vanidad entonces yo soy artista porque quiero ser mucho más y quiero ganar más me preocupa no me preocupa nada pero quisiera saber cuándo el cocinero será artista por ponerle ya una fecha cuando ya tengan el reconocimiento de toda la sociedad o cuando algún gurú de turno diga los cocineros son artistas ya está hoy clavao y ya está y ya nos sentiremos todos artistas cuando alguien dijo la pintura estos señores empezaban pintando y eran muy creativos y hacían y tal pero pintaban para unos señores de una manera no para exponer al mundo ni para que su obra perdurara ni quedase ni se hablase de aquello era mucho más fácil seguro y más elemental ¿alguna vía por ahí escondido que a lo mejor pintaba para... tendrán que pasar 100 años para que o 50 o 70 más o... ¿serás tú más feliz si te dicen que eres artista? no, a mí me da igual a ti te da igual ¿seguro? ya me pilla mayor no te tienes el rollo me pilla mayor de verdad créaselo que no, que no estoy muy feliz ya como estoy que va no sea artista por decreto sí vale sí claro pero entonces estudiaremos a los clásicos de la cocina del 2014 dentro de 100 años y estos eran artistas ¿no? el tiempo fundamental el tiempo me parece clave eso ¿cuándo? pues cuando la sociedad lo demande cuando lo acepte como tal y lo vea como tal y haya restaurantes donde no solamente se vaya a comer ya empieza a verlos la experiencia de comer solo ya es un poco no solo como persona física solo sentado sino la de comer solo no, tiene que haber algo más en el restaurante ahí te levantan te suben te lo tomas de pie petal y te taman los ojos y hay 100 mil historias para ir a comer a un restaurante hoy bueno el tiempo es el que nos lo da nos lo quita todo y el que nos pone en nuestro sitio pero claro estudiaremos a los clásicos de la cocina en el 2014 dentro de 100 años ¿qué artistas eran estos señores? hubo una revolución en España pero tenéis una cosa importante en vuestra contra que es un arte muy efímero ¿eh? que es un arte muy efímero no no estoy de acuerdo no 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 porque y menos ahora no el cuadro está ahí ya lo sabemos y perdurará hasta que lo cuidéis siempre eterno pero ese plato que hemos sabido todos que creó Ferran por ponerte un ejemplo uno de los grandes hay platos ahí que ya quedarán que no se han perdido porque se han comido son ya parte del pozo y el legado de la gastronomía y los que hemos tenido la suerte de comerlo más más pero los que no lo verán hay una interesantísimo aquí en Gran Vía que hace el recorrido de Ferran Adrià del Bullo y tal que es genial esa exposición y uno puede entender ciertas cosas y entender muchas cosas de gastronomía viendo esto y no ha comido vale no yo soy un arte efímero no 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 me como la obra y ya se desaparece no queda en mi recuerdo y además ahora más que le hacemos la foto que queda impresa no sé qué que lo mandan por un Twitter que queda en un libro que queda no no hay algo más no solamente el acto puro y duro de comer queda queda y seguramente que muchas de las personas que están aquí están de acuerdo conmigo porque muchas se pasan horas en la cocina ¿no os da pena lo rápido que se lo comen? bueno es que ese es el es el trabajo que tenemos ocho ocho horas en la cocina claro ese reconocimiento que tú te llevas cuando has cocinado en casa ¿verdad? que rico está hoy mamá ¿sí o no? eso es fantástico ¿verdad? y no dice qué pena es que ya ha desaparecido valió la pena las dos horas antes o las tres o el día anterior que hizo el caldo no sé qué tal para y lo puede reproducir y lo puede reproducir mejor o peor nunca sale igual nunca sale igual pero puede salir mejor o peor y puede hacerlo evolucionar esto ya no lo podemos hacer evolucionar este señor ya no ni otro hará otras cosas nosotros sí el plato de hoy dentro de un año puede cambiar y puede cambiar a mejor esto es fantástico y encima tenemos el reconocimiento rápido de oye qué bueno qué bien lo he pasado qué rico esto es fantástico háblanos de la presentación de los platos porque aquí por ejemplo he puesto dos bodegones este que tiene unas vajillas unas copas elaboradísimas puse este también porque no encontré otro un poco más gráfico Van der Hamen es un pintor que su padre trabajaba para Felipe II y tenía la posibilidad de acceder a todos los cacharros y a todas las vajillas que había en Palacio entonces él siempre reproducía unos recipientes estupendos ¿qué valor le dais cuando tenéis ya preparado el plato al emplatado a la presentación a la vajilla a la forma en la que lo hacéis llevar a la mesa? Bueno ¿cómo ha cambiado la manera de comer en los últimos 200 años? increíble pero dentro de la cocina actual de los últimos 25 años ahora hay cocineros que al final te das cuenta que las modas vuelven van cambian tal pero es como cíclico parece que ya lo habíamos visto sí pero ahora un poco más blanco pero tal y esto vale para la vajilla recuerdo cuando empezaba la nueva cocina esta española había grandes platos de ahí todavía esto de que ustedes digan que es caro y de que se quedan con hambre este tipo de restaurantes plato pequeño comida muy poca pero es verdad hubo un abuso al principio donde había como una vajilla muy grande donde uno podía como decorar y lo daba como y mucha importancia a la estética y tal y era muy bonito ver esto y era muy visual aunque luego la cosa fuese más pequeña que se comía pero bueno es verdad que como había un sobrante extraordinario parecía que joder me pones mucho plato y poca comida pero se cuidaba mucho la estética en ese sentido hoy se sigue cuidando igual pero es verdad que hubo alguien que rompió con todo eso y fue Ferran había ya otro tipo de diseño en la vajilla enseñó a otro público a que se podía comer también de otra manera con otra serie de utensilios no solamente un cuchillo y un tenedor y ya no era un plato tan grande este era muy simplista además muy elemental con muy poquitas cosas armaba el plato era muy profundo muy esencialista muy no necesitaba atrezo alrededor no necesitaba nada que que sobrase era aquello incluso demasiado simple y ahora hay cocineros que los ves y hablan de lienzos fantástico ¿por qué no? pero no hay nada nuevo ya lo hacían hace 35 años el queridísimo Tomás Serrán del senador del Prado de aquí al lado platos muy grandes que traía de Nueva York y hoy David Muñoz fantástico cocinero extraordinario los llama lienzo no los llaman ni platos ha creado unos platos blancos donde pintan y dibujan incluso y hacen comida ahí fíjate si ha cambiado la cosa bueno es una evolución de lo que hacía hace 30 años ya Tomás Serrán otro discurso diferente no cabe duda pero las manos no podemos comer ¿la sopa? si tiene usted las manos como las mías que ya no se quema bien pero las señoritas de turno no podrán comer sopa al final por eso todo es una moda o entre comillas atiende a las modas y lo difícil es cuando viene el viento de la moda estar quieto y posicionado y decir este es mi estilo y esto es lo que quiero y es verdad que tengo que evolucionar porque se evoluciona la vida es una evolución pero que se me vea el estilo no me voy a dejar llevar hay cocineros hoy que yo me da la risa porque me parece un atentado contra estamos en el Museo del Prado hay gente que te pinta hay un cocinero y ahora lo están emulando y lo están copiando cocineros españoles en Chicago se llama Línea el Gran Atchat un cocinero que en el postre te limpia toda la mesa y te tira los elementos del postre en la mesa y tú lo vas comiendo de la mesa no hay un plato pero ya no es eso bueno ¿por qué no? hay un soporte que es el plato donde siempre se va a servir pero ¿por qué no puede ser el soporte de la mesa? o te pongo una lona y ahí te echo los elementos pero ya no es eso que te eches los elementos esto me da igual si no me gusta no me gusta aunque me los eches en la mesa si no me con su orden el de él claro bueno tiene un orden y te pone el sorbete y te pone el tal y te tira la crema y te pone las gotas de tal y tú vas comiendo y es lo mismo que en un plato pero me lo ha tirado encima de la mesa bueno no hemos adelantado nada lo único que hemos cambiado es la vajilla ¿vale? es una moda eso es pero ya hay alguno como en España vamos dos pasos por encima ¿vale? pues este ya dice Kandinsky perdona que no tiene ni octavo DGB pero dibuja Kandinsky con su postre con dos narices ¿y? una puesta en escena al restaurante ya no solamente se va a comer tiene que haber algo más la gente bueno la gente alguien demanda algo más y si no cuentas algo más pues solamente eres un buen cocinero ¿cómo saber dónde ir? por eso cuando llega el viento uno tiene que decir quieto quieto ya pasará y tú tu línea no el artista no el artista sino el público que no sea puesta en escena sino que hay que ir que es ya 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 pero necesitamos que alguien nos cuente las cosas y que nos las expliquen y que nos digan si esto es bueno o es malo claro ¿les gusta este jarrón pintado? joder quisiéramos todos tenerlo en casa ¿verdad? precioso el problema es cuando ya ponemos lo que decía al principio un lienzo blanco y dos trazos ascuas ¿eh? lo tienes que pensar como no haya alguien que nos lo cuente muy bien contado tela claro no sé si era Picasso el que lo decía ¿no? si lo difícil no es pintar un cuadro lo difícil es venderlo es más difícil venderlo que pintarlo y esto es así pero ¿nos hemos acostumbrado a comer solo por comer? quiero decir en casa nuestros padres el niño come y calla y tal quiero decir cuando se va a un restaurante en Grecia los symposiums eran una maravilla uno se reunía con los amigos pero para comer y embriagarse pero para hablar de filosofía y hablar de la verdad y la mentira quiero decir ¿se asocia la comida solo con la barriga o con el espíritu? y yo otra vez con el espíritu yo voy a comer donde tú estés para charlar contigo pues para para hablar de algo interesante o a zampar nada más pagar y marcharme y decir he comido maravilla bueno esa es una experiencia es una opción que usted debe pedir o debe buscar no lo digo porque voy a poner restaurante filosófico cada uno disfrutará de una forma y esto es libre yo no puedo decirle cómo tiene que disfrutar usted cuando hay gente que dice mira es que he probado un plato y he llorado y esto está al uso de verdad y yo digo oye ¿saben lo que me hace llorar a mí? ver a los niños de África y se mueren de áfrica eso sí me hace llorar pero comerme un plato de Ferran Adrià no llora en la vida y me he comido todos ahora emocionante fantástico por eso digo que cada uno tiene su grado de levitar sí cuidado aquí que usted suba suba usted más arriba claro pero es bueno que yo quiero asociar la comida también y la bebida con algo con algo más quiero decir en este mundo de rapidez y dinamismo y de comida rápida y voy y vengo y tal la comida pues comer con alguien hablar con alguien si lo tiene pero que lo podemos llevar hasta el extremo que cada uno lo podemos llevar hasta el extremo que cada uno quiere ahí ya es no hay límite bueno yo ahora creo que podemos intentar que sacar algo de provecho ¿no? y que todavía no lo hemos sacado que Pepe llevarnos alguna receta de Pepe ¿no? no os apetece oye no me ha pedido permiso para eso Paloma no va a ser fácil yo le proponía le decía que podíamos hacer un juego y para que él con esta inspiración yo le comentaba que aquí al Prado pues vienen muchos diseñadores de joyas de moda la riqueza de las colecciones del Prado pues invita a todos estos creadores a que recorran nuestras salas buscando esa inspiración que necesitan para sus platos entonces yo le proponía mostrarle algunos de los bodegones que pinta Meléndez por encargo de Carlos IV todavía príncipe de Asturias y le hace un encargo con el divertido nombre de divertido gabinete de toda especie de comestibles que el clima español produce entonces a la vista de alguno de estos bueno pues evidentemente con un salmón y un limón poco podrías hacer ¿no? o mucho hombre no pensarás que me te haga el plato del año ganar un limón y un salmón ya con un besuguito te diré que vamos a comer fantásticamente bien con todos estos productos y que a veces en las casas particulares lo que hay que hacer es cocinarlos muy bien con la mayor sencillez del mundo que es como se debe comer en una casa y dejar para los que nos dedicamos a otra cosa que simplemente hacer bien en la comida pues ir buscando eso que no tienes en casa yo creo que esto es un restaurante de este tipo comer podemos comer muy bien en casa compramos el mismo producto que compro yo lo hacemos a la parrilla horno y poco más pero es verdad que hay cocineros que nos dedicamos a ese pasito más ese punto más eso de esto que no vas a comer todos los días esto que tú no puedes hacer esto que solamente lo hago yo porque me dedico además a ello y paso 24 horas pensando en ello por eso yo creo que también hay que diferenciar que a veces cuando dices me tienes que dar una receta para hacer en casa la receta más fácil que le voy a dar es que busque usted el mejor producto al mejor precio y de la forma más sencilla del mundo esta es la mejor receta que le puedo dar para su casa y cuando usted se quiera complicar la vida por favor visiten usted los restaurantes bueno con esto poco también ¿no? bueno se pueden hacer muchas cosas mujeres oye cómo se cuidaban entonces no es lo chuletona parecido ahí pero del bueno la caza la caza cómo se pierden las cosas de la caza ahora que la veo aquí cada vez cómo evolucionamos las personas incluso a peor con el tema de la caza yo hay platos que me encanta hacer que los tengo ahora que ya a partir de mediados de febrero los quitas porque eres riguroso con la caza termina de cazarse el 16 el 15 el 12 dependiendo la zona yo tengo un plato con liebre como si fuese una liebre a la royal es un clásico de la cocina francesa de toda la vida los hígados la sangre de la liebre una becada una perdiz no ya la toledana que está muy rica pero cada vez se prostituye más hablando en plata porque cada vez hay menos perdiz autóctona se repueblan tanto se echan tanto de estas de granja para que vivan seis meses antes coman y la peguen tiros los italianos que ya no sabe lo que es pero cuando pruebas una becada que eso es único o una liebre o una perdiz grouse de Escocia que es de lo poco salvaje que queda eso sí que no se cría en cautividad es fantástico ver el rechazo de la gente jolín cómo sabe esto y ya no te digo a veces incluso con una cosa muy elemental como es un producto de mar una ostra una caña que sabe a mar me alegro ¿a qué quieres que sepa? claro ¿a qué quieres que sepa? pero porque hemos desvirtuado tanto el gusto se ha hecho todo tan light comemos tan light tan bio tan no sé qué tan tal que cuando te dan un lomo de liebre con la salsa reducida y la sangre ligada a la salsa que aquello es un manjar suculento y ves el rechazo mayoritario que hay y algo está cambiando ¿estaremos comiendo mejor? ¿estaremos comiendo peor? ¿pintamos mejor ahora? ¿no? ¿el gusto se hace? el gusto hay que hacerlo claro sí, sí el gusto es un oficio y además cuesta ¿eh? ¿y el postre es fundamental? sí, claro lo que pasa es que bueno hay muchas maneras de entender el postre siempre ha habido como una ruptura ¿no? probabas la cocina salada venías de comerte carne y enseguida pasabas algo totalmente dulzón esto tiene que tener una génesis de donde sería el principio hoy es verdad que se trata de que no se note tanto esa ruptura por eso se habla incluso hasta de cocina dulce ya no se habla ni de repostería sino de cocina dulce como para que no haya claro en un menú de degustación que es una secuencia de muchos platos que te van contando cosas del sitio donde estás y ahora termino con un tocino de cielo que es azúcar y yema pura y dura ¿no? pues no se hace una repostería mucho más suavizada tamizada incluso aparecen ingredientes dulces en lo salado esto ha sido hay muchas recetas donde siempre han aparecido pero ahora incluso un poco más porque intentas darle más marcha al paladar y aparecen mucho más matices picantes más matices ácidos dulces amargos casi hasta en la propuesta salada y en lo dulce es verdad que y buscando la dietética que tiene que buscar un cocinero igual que decía al principio que no se cocina con dos dedos de grasa tampoco quiero cocinar con dos dedos de azúcar porque no es bueno para la salud y entonces sí que utilizamos una cocina dulce mucho más light mucho más más casi no notas o no hay una ruptura tan grande de lo salado a lo dulce y en esto sí se va evolucionando mucho pero eso no quiere decir que uno no vaya a una pastelería clásica y se coma una miloja ahora y se da un atracón el cantado de la vida pero es verdad que en un restaurante de este tipo se cuida mucho más no solamente por estética sino por ética también de lo que quiere buscar un cocinero en esa filosofía claro si lo que es malo es trabajar 14 horas eso sí que es malo bueno depende también la edad y donde te pille es verdad que cuando uno va a este tipo de restaurantes y pide un menú de gustación y está dos horas y medias comiendo y se ha tomado siete copas de vino diferente yo no sé si eso será bueno para la salud pero hay que hacerlo una vez cada X porque al final es una cosa que tenemos el ser humano ahí y que yo creo que si hay algo que nos diferencia de los animales pues es justo esto que cocinamos que nos sentamos a una mesa esto es lo que nos diferencia y si podemos sacar algo de entendimiento en esa celebración pues es extraordinario pero yo creo que no hay que ser radical es que esto sí esto no usted tiene que disfrutar como usted crea yo le hago mi propuesta y si usted disfruta y encaja en esa propuesta pues yo encantado pero hay 120.000 restaurantes o 5 o 27 a usted donde más disfrute yo creo que esto hay que ser en esto muy claro bueno yo creo que con este recorrido que hemos hecho retomamos esa frase del principio que decíamos que yo le había robado a Pepe queremos hacerle disfrutar espero que hayan disfrutado vamos a robarle a Pepe un ratín solamente por si alguien quiere hacer una pregunta que veo por ahí alguna mano alzada danos un poquito la luz por favor menuda voz tiene puede que trabaja usted en la radio hombre hable sin micrófono perdona pero yo más que gastrónomo aquí lo que te veo es un académico de la lengua he dicho se lo agradezco y enhorabuena enhorabuena que me ha gustado muchas gracias muchísimo porque yo vengo más que a un cocinero a un señor que dialoga que habla que me dice ideas y sabe decirlas con expresiones magníficas y con palabras adecuadas bueno me alegro y en ese sentido eso es fundamental hombre académico de la lengua para mí cocinero le dije al principio que cocinero me quedo con ese estatus enhorabuena bueno yo creo que hay que normalizar las cosas yo creo que yo creo que yo creo que hay que normalizar las cosas no pues no es poco eso pero hay que contar las cosas de una forma que nos entendamos todos que le entienda el de arriba y que le entienda el de abajo aunque mi cocina sea más menos no sé que tal pues pues que vamos a pasar un rato bueno hombre por dios confíe usted en la cocina confíe usted en los cocineros por dios se lo agradezco si me permite hacer una una preguntita rápida ya que hablamos antes del paralelismo entre la cocina el museo del prado si es un arte si es una artesanía si es bueno si sois artesanos si sois artistas que eso bueno creo que no se ha quedado nada claro bueno diciendo bueno estamos en el museo del prado el museo del prado sabes bueno lo has visto antes cuando has entrado que unos museos se entra gratis los domingos otros los sábados otros los miércoles este que estamos ahora mismo es por las tardes cuando se entra gratis ¿habéis pensado en el mundo en vuestro mundo en los restaurantes de hacer alguna cosa de estas oye fantástica la pregunta es buenísima no no están ustedes invitados a ir al bollo cuando ustedes quieran pasarán ustedes por la sala verán las mesas las sillas las copas pasarán ustedes por la cocina verán a los cocineros moviéndose sudando corriendo tal ustedes están invitados a ese paseo a los olores ustedes pueden respirar dentro de la cocina si quieren o sea no tengan ustedes ningún problema que nadie entre así al contrario ustedes respiren ¿vale? invitados están la cata la cata también ¿hay alguna pregunta? yo sé lo de un festival ¿en qué consiste? ascuas pues paloma debe saberlo no no pero dímelo tú ¿yo? ¿por qué no? yo se lo explico pero vamos rapidísimo o sea esto es algo que se inventan en Madrid para hablar de algo yo usted imagínese yo vengo de un pueblo o sea yo vengo hoy para mí es un día de fiesta un día grande pues yo vengo a la capital pues cuando sale uno del pueblo y viene a la capital joder aquello es un día grande para mí es un día grande pero entiendo que los señores de la gastronomía y los políticos también pues tienen que inventar algo para que digan coño vamos a tomar una cerveza que es el festival de no sé qué esa que se tomaba usted normalmente pero esta semana se la ha tomado con más gusto porque es el gastrofestival hasta aquí les puedo explicar ¿dónde está? en todos los sitios donde vaya usted donde usted lleve la alegría ahí está pero no se la van a poner la alegría a usted la tiene que llevar usted hay un folleto expresamente hecho de verdad así de sencillo es una iniciativa que hará Madrid el ayuntamiento junto con Madrid Fusión pues por eso estamos hoy aquí si no no habría venido y gracias a esa palabra ¿cómo era? gastro gastrofestival a gastrofestival pues estamos hoy aquí dura hasta el día 15 ya a partir del 15 nadie come nadie bebe nadie nada ya usted ese día dieta ya no puede hacer nada hasta ahora usted déjese hombre ni quiescas por favor a 35 kilómetros de aquí estamos aquí media horita de coche si no hay tráfico bueno yo se lo agradeceré enormemente y además prometo darles la vuelta esa que he dicho la ruta la tiene usted pero cuando quiera no tenga usted ningún problema encantado de atenderla ¿hay alguna pregunta más? bueno yo creo que simplemente agradecerle a Pepe que haya compartido este rato con nosotros creo que a mí me lo ha puesto muy fácil lo cual le agradezco y bueno espero que lo hayan disfrutado este acercamiento a la cocina o al arte desde otro punto de vista diferente al que solemos hacerlo muchas gracias a ustedes muchas gracias gracias